Se ya está tú, como un bacho al risveglio Se ya está tú, que persona o mi sono la chata es andare El motivo de la mia inspiración es De adero que bebo persona racione Porque lo hicierro bato el mío con él Fuiste tú, como un beso al despertar Fuiste quien por un sueño me dejé llevar El motivo de mi inspiración es verdad que perdí la razón Porque él se robó mi corazón Fue por ti que di la vuelta por el mundo Te busqué y te encontré en un segundo Pero me dolió, todo atrás quedó No valió la pena encontrarte porque... No, no Ya te he olvidado, con el tiempo dejé atrás Mis lamentos y mis lágrimas Se secaron con el viento No quiero más, contra tiempo Convigo estoy, perdiendo el tiempo Se ha ido ya mi vida Toda mi vida en el intento Fue por ti que descubrí lo que es amar Nada duró y te perdí al despertar Tropecé pero me levanté Y caí el día en que te perdí Pero no te guardaré rencor Fue capaz de darlo todo hasta mi vida Sin saber que era yo el que perdía Todo se murió, se desvaneció El jardín de rosas que construías Porque... No, no Ya te he olvidado, con el tiempo dejé atrás Mis lamentos y mis lágrimas Se secaron con el viento No quiero más, contra tiempo Contigo estoy, perdiendo el tiempo Se ha ido ya mi vida Toda mi vida en el intento El tiempo Se fue lento No hay llanto, no hay ningún lamento Se derrumbó Lo nuestro Y todo se lo llevó al viento No, no, no Ya te he olvidado, con el tiempo dejé atrás Mis lamentos y mis lágrimas Se secaron con el viento No quiero más, contra tiempo Contigo estoy, perdiendo el tiempo Se ha ido ya mi vida Toda mi vida en el intento Toda mi vida en el intento Te he olvidado 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 Gracias.